En un nuevo comunicado emitido por la Fiscalía de Nicaragua, informaron sobre la solicitud de Audiencia Especial de Garantías Constitucionales para pedir la ampliación del periodo de investigación y detención judicial en contra del candidato presidencial Miguel Mora, tras haber sido detenido el pasado domingo bajo la justificación de ser investigado por la Ley 1055. Según el comunicado ya se dictó la detención judicial por los 90 días. En esta misma línea, el Partido Político Restauración Democrática, PRD, de donde Mora era el candidato presidencial para correr en las elecciones del 2021, se pronunció a través de un comunicado donde dos días después rechazó enérgicamente la detención de su candidato y expresan su interés por correr en las elecciones pese a habersele cancelado su personería jurídica. En la misiva, el PRD hace un prudente y urgente llamado al gobierno a realizar un diálogo franco y sincero entre las fuerzas políticas y sectores sociales internos y hacen referencia a que los problemas deben resolverse entre los nicaragüenses. Noticias 12 solicitó la versión expresa de los dirigentes del partido, pero hasta el cierre de esta información no recibimos ninguna respuesta positiva. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.